Bueno, sigamos con las noticias, y es que fue electa la nueva Junta Directiva del Congreso de la República, es presidida por Pedro Moadi del Partido Patriota. En medio de empujones, maltratos y megáfonos, el Congreso de la República ya tiene su nueva Junta Directiva, con 106 votos a favor y 39 en contra, los diputados votaron por la planilla dominada por el Partido Patriota y complementada por las bancadas Creo, UCN, Gana y Unionista. Tres planillas pelearon por la presidencia, la promovida por el PP, la de la bancada líder, cuyo candidato a la presidencia era Baudilio Hichos, y una tercera, que finalmente declinó, y cuyo candidato era José Gándara. Los infaltables líos comenzaron cuando Baudilio Hichos pidió un receso de 10 minutos para votar. La Junta Directiva, aún presidida por Gudi Rivera, negó la petición, y el Pleno comenzó a votar. Fue entonces, cuando los golpes iniciaron, y una vez más, el tradicional bochorno, y esta vez, con cohetes incluidos. Elegir la Junta Directiva del Congreso merece respeto para empezar. Elegir la Junta Directiva del Congreso, además de ser nuestra obligación constitucional, es alegría por esa planilla de consenso, una planilla... Perse, 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 Pensa Dale, siga Dale, siga Este es el arrebo, que llame al orden Pensa Dale, seguida de cómo se hizo esta planilla y la búsqueda de consensos. Sabemos que en todas las bancadas hay quienes están a favor y quienes están en contra, pero sabemos que en favor de la democracia esta planilla va a ser aprobada. Por lo tanto, señor presidente, le robamos con la votación la planilla presentada por varias bancadas. De esta manera vergonzosa, el Honorable Pleno del Congreso votó por la nueva Junta Directiva, que está compuesta de la siguiente manera. Pedro Muadi, del PP, presidente. Mirma de Coro, del PP, primera vicepresidenta. Cristian Bucinot, segundo vicepresidente. José Gándara de Creo, tercer vicepresidente. Alfredo Coctí, del PP, primer secretario. Marco Antonio Orozco, del PP, segundo secretario. Manuel Barquín, de La Gana, tercer secretario. Leonel Soto, unionista, cuarto secretario. Y Mario Estrada, de la UCN, quinto secretario.